De acuerdo pues creo que ya he dejado pagadas todas las facturas del agua y de luz de este mes madre mía cómo podemos gastar tanto en esta casa Ay Dios mío algún día me das algo eh Pero 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 porque habéis entrado así porque entráis siempre así de golpe dios mío Venimos rápido Llamas ya ya a ver vídeos de plátanos y más interrumpido mi sesión A ver ver vídeos de plátanos yo creo que es más bien un pasatiempo no una obligación no es parte de mi horario subir vídeos grabar comer hacer la comida fregar ver vídeos de plátano Vale bueno pues añade poner el reto de likes después de los plátanos por el reto de las helias todo el mundo tiene que suscribirse a este canal ahora mismo tienen que reventar el botón de like para más vídeos de minecraft con tus amigos Vale chicos pues ya habéis escuchado a más y os tenéis que suscribir a este canal y tenéis que reventar el botón de likes para que continuemos con estos vídeos y estas aventuras en minecraft Y en esta ocasión os traigo una nueva aventura que a lo mejor al principio os tira un poco para atrás vale Un pasito para adelante y otro para atrás Un pasito para... perdón No atrevemos a todo, no atrevemos a todo Sí, sí, a ver... Luego dicen que estamos locos nosotros, eh Es que me estáis contagiando, más así Pero mira, es una máquina que a lo mejor no os parece la más trepidante del mundo al principio Pero está bastante interesante, sinceramente A ver, eh... ¿A vosotros os suenan las supernenas? Eh... No, creo que sí Esa, esa, esa... En Latinoamérica creo que se llaman las chicas superpoderosas Ah, entonces sí, claro Vale, vale, es que hay algunos títulos que los conocemos en español, por así decirlo, en castellano-español Y otros pues en Latinoamérica, ¿no? Doraemon, ¿cómo era, por ejemplo? Robotín, ¿no? Era Robotín, sí, sí, Robotín Sí, Robotín se llama Y Gigante Cantimplora Sí, que sale también en Doraemon Sí, sale en Robotín Eso es, es que hay algunos nombres que cambian Pero bueno, en esta ocasión, chicos Como estaréis intuyendo, supongo Nos vamos a convertir en las supernenas O en las chicas superpoderosas Poderosas, perdón, como queréis llamarlo ¿En serio? Por fin Voy a ver a una nena Pero pa' que siempre es super, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Es supercalvo Sí, y vamos al super a hacer la compra también Sí, también Mira, y aquí está Chemita, saludadle Decidle hola, Chemita Buenas Le encanta bailar twerk, ¿eh? Mira, mira, mira Dale, dale un ritmo Dale un ritmo caribeño Dale, dale ¿Has visto? Empieza ahí como a hacer el perreo Bueno, a ver Chicos, esta es la máquina ¿Cómo mueve ese dembow, eh? Sí, sí ¿Cómo lo mueve esa muchachota hámster? Esta es la máquina de las supernenas ¿Vale? ¿Os acordáis de los nombres? Porque alguno también cambia ¿Vale? Lo voy a comentar ahora Yo en español sí me acuerdo Era pétalo, cactus y bruja Eso es Yo en español no me lo sé Pues mira, el único nombre que es igual en Latinoamérica A lo mejor hay países también que son el mismo nombre ¿Vale? Pero en algunos cambia Por ejemplo, burbuja es la única que es igual, ¿vale? Es el mismo nombre Que yo sepa A lo mejor no A mí me cae bien bombón y bellota Claro Ahí, ahí Pancry, tú te lo sabes en latinoamericano O sea, el bombón sería pétalo en España, ¿vale? Y cactus es bellota ¿Qué te parece? Sí, pues a mí qué ¿Quién te cae a ti mejor, Elias? A mí me gustaban todas Bueno, cactus Cactus me gustaba mucho Espérate, voy a terminar de configurar aquí unas cosas Vale, de hecho A ti te voy a poner cactus, Pancry ¿Qué te parece? ¿Eso es porque te gusta, Elias? No sé Porque tu pelo pincha como un cactus Es verdad, claro Como es así súper cortito, súper cortito Parece un erizo ¿Me estás llamando corto? Eh, no Te estoy llamando calvo, simplemente Bueno, a ver El primero vas a ser tú De hecho, Pancry ¿Qué te parece? Vale, bueno Entra Entra a la máquina Que le voy a enseñar a Masi El nuevo funcionamiento ¿Vale? Porque ha cambiado un poquito De acuerdo Mira, Masi ¿Ves que aquí hay una trampilla? Vale Eso ha sido muy raro, Masi Vale, pues mira En este cofre Ten cuidado Ten cuidado, no te caigas En este cofre tengo cactus ¿Vale? No he podido coger bellotas Pero con los cactus Nos servirá Y entonces los lanzo aquí ¿Visto? Caen ahí hasta el fondo Cerramos la trampilla Ten cuidado Y ahora sí que sí Le doy a la palanca Y en teoría O sea, es como que estás cocinando a Pancry Y le añades un ingrediente ¿No? Claro, porque las supernenadas además Tenían una receta al principio A ver si sale Pancry Y se acuerda un poco El ingrediente X Sí, y tenía también azúcar Y cosas así Creo, y miel, ¿no? Y demás Vale, bueno Abrimos la puerta Y con todos ustedes Cactus O bellota Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, mira ¿Cómo estamos? Ahí está, pequeñita Y bueno, pues le ha cambiado también la voz Bueno, Pancry Vea un suelo Vea un suelo Yo me acuerdo de la intro El día era Azúcar Especias ¿Sí? Y muchas cosas bonitas Ah, no era miel Los de miel me lo he inventado Sí Para no poder así Es que hace un montón de tiempo Que no lo veo Bueno, venga, Masi Entra Que tú vas a hacer burbuja ¿Vale? La sustancia X Vale, vale Sí, la sustancia X Mira, Pancry Este es el nuevo funcionamiento De la máquina Mira, está todo configurado ¿De acuerdo? Pero después además Abrimos esta trampilla Y en esta ocasión Cogemos elemento de agua Porque la vamos a convertir En burbuja ¿Te parece? Claro, tiene sentido Sí Entonces lo lanzamos por aquí ¿Has visto? Cae hasta el fondo Cerramos la trampilla Le damos a la palanca Uh, cuidado Pancry Ahí está Y ya está En teoría Ahora va a salir burbuja ¿Qué te parece? Magia, eh ¿Va a salir una burbuja? ¿O burbuja la...? No, burbuja La super nena La chica super poderosa Venga Ahí está Venga, sal Hola, chicos Aquí está Masi burbuja Soy burbuja inmobiliaria Ah, bueno Buen chiste Realmente Me ha gustado Vale, entonces Pancry Necesito que ahora Cuando yo entre Hagas ese proceso ¿Vale? Os dejo esto abierto Tienes que coger Los tulipanes Para tirar los pétalos ¿Vale? Cerradme Y si lo hicimos a Chemita Por el túnel ese ¿Qué pasarías? No, no, no ¿Se convertiría en un hacker? Tú no te preocupes No puedes hacer eso Vale, venga Avisadme cuando le vayáis A dar a la palanca Venga Tres Dos Para que cierre esto Tres, dos, uno ¡Le doy! ¡Ahí! Ya está Chicos ¿Ya? Sí, soy pequeñita Ah, mira Hola Mira, mira, mira Poneros cada uno A un lado mío Que así hacemos ¿Ves? Como las super nenas ¿No? Siempre salía tulipán En el medio, creo Y cactus y burbuja A los lados Vale, perfecto Pues Pétalo, pétalo Ha dicho tulipán Pétalo Ha dicho tulipán Claro, por el ingrediente Perdón Por el ingrediente Vale, a ver Os parece bien Os iba a decir chicos Pero mejor os digo chicas Chicas, sí Vamos a una partida De Marder Mystery, ¿no? Aunque antes de entrar Tendremos que tomarnos Una poción para ser normales Pero bueno Tendremos la voz igual Por lo menos ¿Vale? Vale Venga, pues venga Burbuja Hoy se sale Ocea Venga la super nena Lo revientan En el Marder Mystery Madre mía Qué nena Más buena Vale chicas Pues ya estamos en Marder Mystery A ver qué tal se nos da ¿No? Somos gigantes Pero bueno Seguimos teniendo nuestras skins Por lo menos Y también tenemos La voz cambiada ¿Está el bebe noob? ¿Es el bebe noob? No da super nena Uy No da como un bebé diferente Eh, a ver Soy la chica Super 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 poderosa No sé si me pilláis No sé si sabéis lo que quiero decir Sí, creo que sí te he entendido Creo, ¿eh? Es que soy Soy pétalo Pétalo o bombón Que no tulipán Como antes Que he dicho tulipán Pero Una cosa ¿Qué pasa? Soy Margarita Cactus Pétalo o bombón Nosotras hacemos fusión Como en Goku ¿O no? Eh, no hombre Fusión ¿A qué te refieres? En plan nos unimos Y nos convertimos en una super nena En una super super nena será Entonces ya Una super super Una super saiyajin nena Sería como juntando Los dos nombres Super nenas Y chicas super super poderosas Serían como las Super nenas mamadísimas Las super nenas super poderosas ¿No? Algo así sería Super nenas poderosas También, ¿no? Sí, algo así Sí, más o menos Ya, vamos Estamos dando ahí Un video de la serie Te ha matado Claro Te he dicho Huye Y te has juntado Pero estaba huyendo Hacia una esquina Sí, sí Burbuja Hacia una esquina Hacia el filo de mi espada ¿Eh? Que claro Como burbuja Era así la más timidilla ¿Verdad? Sí, también un poquillo La más boba A ver Eh, con respeto Eh, burbuja Pero ¡Eh! Me ha aturdido Espérate El tiro de la izquierda Te va a disparar Espérate Espérate Pétalo bombón Va a explotar el mapa Cuidado No salga, no salga Vale, vale, vale Aguanta Uy Oye Burbuja Tú haces burbujas En plan Cuando me tiro Pero sí Ah, en el agua Haces burbujas En el agua Claro, claro Por eso cuando voy A la piscina Pienso en que es un jacuzzi Toma He matado a uno Ahí desde la distancia A mí los jacuzzi Me gustan Porque hacen Ese se mata Ese se mata Ese que te puede matar Espera, espera Ven, ven Ay, qué bueno Ay, no le he matado Oh, no Soy malísima, eh Ay, Dios mío Espérate Cuidado que está apuntado No Me han matado Sí, me han matado Es que Es que a mí se me da mejor Hacer el bien Yo lo de matar No, no me da mucho, eh Pues me ha matado a mí Tenía solo que Que copiarte del mojoyoyo Oye, ¿y mojoyoyo Se llama igual también? Uy, pues no lo sé Eso no lo sé Decidnos en los comentarios Si veíais las chicas Súper poderosas En el caso de que se llamas así Había otro malo también Que era como rojo Que era como un diablo Era un diablo Se llamaba él Jim, ¿no? Creo Sí, se llamaba él Me parece, eh Así se llamaba Es el monoloco, eh El monoloco se llama Que nos lo digan en los comentarios Si veíais las chicas súper poderosas ¿Cómo se llamaba mojoyoyo? En el caso de que tuviera otro nombre Era el mono Soy el bueno O sea, soy la buena Soy la cactus poderosa Yo soy esta vez también inocente, eh No soy malo Ni mala ¿Segura, no? Sí, sí, sí Yo soy burbuja Vale Tú eres burbuja ¿Qué me ha disparado? ¿Qué ha pasado? ¿He escuchado algo? ¿Habéis escuchado algo? Un esqueleto Un esqueleto Yo también, sí He escuchado algo ¿Otra vez? No Yo no Oye, no me estarás intentando matar Que soy una súper nena, eh Que soy una chica súper poderosa ¿Te imaginas que nos encontramos ahora a mojoyoyo? Pues yo, yo No sé, yo a ver Oye, yo no sé cómo se llamará en otros países Pero No Eh, mojoyoyo se llama mojoyoyo ¿También? Vale, vale Normal ¿Sabes por qué se llama también así? Se llama Jim Él En América se llama él ¿Qué acabo de decir? Y en España se llama S Pues eso, eso Bueno, sí Sí, eso Hasta lo sabe en inglés Si es que he pensado en la maldita No, es que yo veía también las súper nenas en inglés Hace mucho Sí Sí, sí, lo veía de pequeñito Y Mojoyoyo Es posiblemente Porque es el mejor nombre que existe Es el mejor villano del mundo, yo creo Mojoyoyo A mí me daba cosa, tío Lo de la cabeza Loco Ah, lo del cerebro Sí, me daba muchas cosas Claro Oye Esto mola, eh Digo, claro Como estamos solos en casa estos días Pues vamos a convertirnos en las súper nenas Que hay pocas cosas que sean así de tres ¿Sabes? Ha hecho bien Ha hecho bien Sí Ha hecho bien, sí, sí Al mover por aquí Me gusta Además me gusta convertir en una chica Porque, no sé Como nunca estoy con una Pues al menos Ah, para ver la experiencia, ¿no? Sí ¿Qué le ha pasado, burbuja? ¿Burbuja? Yo, 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 yo ¡Eh! ¡Me han matado también! ¡Me he caído! ¿Quién te ha matado? Y a mí me han matado No lo sé Mírame, te vengo Creo que sé quién es Creo que sé de arriba, eh Sí, sí Creo que sé esa cactus Cactus, bellota Dale, dale, dale Espérate Esto es muy importante Es muy difícil para mí ¡Ah! ¡Moder! ¡Moder! ¡Moder, mira! Con razón nos llaman Las chicas superpoderosas, ¿eh? ¡Yeah! ¡Moder! ¡Moder! Gracias por ver el video.